Por fin ha llegado el día en el que nos vamos a enfrentar al gran cremaligno, al mal más oscuro. Hoy más que nunca os necesito a vosotros. Dejad vuestro buen me gusta, yo os lo agradezco de corazón y así quedará tu huella en el vídeo marcada de que has estado aquí conmigo. También, si es la primera vez que me estás viendo, ¿a qué esperas? Suscríbete, que yo te espero aquí con los brazos abiertos para darte un abrazo y darte las gracias también por todo tu apoyo. Así que dicho esto, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a la batalla final contra cremaligno de Yokai Watch Blasters, Liga del Gato Rojo. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a luchar con el 100%. Vamos a ir al gimnasio primero, tengo 19.000 orbes Oni. Voy a subir un poquito de nivel a mis yokais, no mucho porque no creo que me llegue para muchos niveles, pero bueno, lo que podamos. Ya que el capítulo final me pide tener nivel 40, ¿vale? Me lo recomienda, pero al nivel 40 no vamos a llegar. Así que, bueno, a ver qué tal lo podemos hacer. Voy a subir de nivel a pelirrojo, que lo tenemos al 30. Por lo menos hasta el 32. Sailornean la quiero tener muy fuerte. Voy a subirla bastante. Círculo perfecto. Bueno, las habilidades de Sailornean me gustan, no se las voy a cambiar. El círculo perfecto me aumenta las estadísticas, pero prefiero que cure. Que cure todo lo que pueda. Usapión también le voy a subir al nivel 32. Ahí lo tenemos. Postura ofensiva. Y pues los orbes Oni que me faltan... Bueno, que me quedan más bien. Se los voy a dar a luchar abajo. Le voy a subir al 34. Un poquito más a pelirrojo. 33. Vale, Usapión 33. Ahí está. Y los últimos para luchar abajo. 1.400. Bueno, mira, pues me llega para un nivel más. Así lo dejamos. Este es el equipo que se va a enfrentar a Kremaligno. Luchar abajo, nivel 35. Pelirrojo, nivel 34. Sailornean, nivel 34. Usapión, nivel 33. Confío mucho en estos yokais. Nos han dado grandes batallas a lo largo de toda la serie. Y vamos a por todas. A por el final del juego. Aunque antes de hacer la misión final, tenemos que hacer una misión secundaria que nos quedaba. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Y aquí la tenemos. Combate serio. Loot roja blasters. Derrotan los yokais rebeldes. Algunos yokais no respetan las normas de tráfico. Siente su furia aterradora. Sí. Quiero ir directo a la misión. Comenzar. Vale. Lo bueno de esta misión es que nos va a servir de calentamiento. Para la batalla final contra Kremaligno. Así que venga. Hoy más que nunca tenemos que estar concentradísimos, ¿eh? No puede haber errores. Ya que un error lo podríamos pagar muy caro. Allá vamos. Al parecer tenemos que derrotar a cinco yokais. Que se están saltando las normas de tráfico. Voy a aprovechar para coger algún objeto. Vale. Aquí tenemos al primero. Y es caporrista. Madre mía. Vaya daño. Fijaros en su daño. Cuidadito, ¿eh? Posición invencible. Ahora aguantamos sus golpes. No me hace daño. Y le puedo pegar. Vamos equipo. Pero madre mía. Me ha pegado un golpe bestial, ¿eh? Cargamos el puño letal y... ¡Bum! A dormir la siesta. Caporrista. Está fuera de combate. Pues perdón, tíos. Me controlaré la próxima vez. Tenemos que hacer que respeten las normas de circulación. Y vamos a por el siguiente yokai. No es fácil, ¿eh? Ha sido muy duro. Vamos a por el segundo. Y es... Contra Arioni. Cruzar en rojo. O esperar en verde. Lo hace al revés. Este tío cruza en rojo. Vale, cuidadito con mi vida, ¿eh? Menos mal que tengo la posición invencible. Y ahí puedo golpear sin ningún tipo de riesgo. Ahora el puñetazo. Y le mandamos a dormir. ¡Bum! 292. Contra Arioni fuera. No pienses eso. Cambiaré mi actitud. Así me gusta. Que cruces cuando tienes que cruzar. A por el siguiente. Vamos, vamos, vamos. Que no baje el ritmo. Y es Brumbo. ¡Tututuru! ¡Me encanta alborotar! Vaya, ¿eh? Con que eres rebelde. Pues te vas a ir para el suelo. ¡Fuera! No merece la pena, pero volveré. Vale, ¿dónde están los otros dos? Vale, tenemos uno a la izquierda del todo. Y el otro pues va hasta el arriba. Vamos a ver qué objeto hay por aquí que me interesa. Y es un blaster. Bueno, blaster forza. ¡Noguio! Hasta luego. Tenemos mucho poder. Vamos a ver. ¿Quién se está saltando las normas de circulación? Hilarion. El puñetazo de la muerte. 366. Es que cómo le baja la vida a los enemigos, ¿eh? Les pego el puñetazo y les baja súper rápido. Así me gusta. Venga, solo nos queda un yokai. ¡Perdón! Pide perdón, pero yo creo que no se arrepiente de haberse saltado las normas de circulación, ¿eh? Vamos a por el último yokai. Ya lo veo. Ahí le tenemos. Voy a aprovechar para coger estos orbes Oni. Para mí. Que nos vienen bien. Y a ver. Tiene otro yokai cerca. Me lo voy a cargar primero a este yokai para que no me moleste. ¡Es Sabo Limpio! Bueno. No ha aguantado mucho el pobre. Y el último es... El gran Nostoi. Ya se, la quería cruzar en roja sin que nadie me viera. Pues te han visto. Te han visto y por ello tienes que pagar. Venga. Pensé que nadie se daría cuenta. De mis fechorías. Y se va cual ninja. ¿Dónde están esos mocosos? ¡Les pillaré! ¡Cuando crucen sin mirar! ¡Oh no! Hemos hecho enfadar a Sakoko. ¡Pelotón! ¡Detenedle! ¡Antes de que se lance! ¡Madre mía! Ya venía a castigar a estos yokais que han cruzado en rojo. Pero le hemos hecho el trabajo. Lo que pasa que se ha enfadado. Y tengo que enfrentarme a él. Pues venga. ¡A por Sakoko! ¡Dios! Espero que no nos cueste demasiado. ¡Vamos! Sakoko. ¡Mega puñetazo! Vale, le quito bastante. Nos ponemos en invencible y le sigo golpeando. Vale, vamos con todo. ¡Gran pinza escarabajo! ¡Y boom! ¡Madre mía! Se ha aumentado los atributos. No me mola esto ni un pelo. Que no nos pegue, que no nos pegue. Otro puñetazo. Le quito muy poquito. Claro, porque también se ha aumentado la defensa. Tiene absolutamente todas las estadísticas aumentadas. Vamos, un poquito más, un poquito más. Le aguantamos, le aguantamos. Le teníamos encerrado muy bien. ¡Os dije que obedecierais las normas! ¡Vamos! La fuerza de Sakoko ha aumentado, señor. No pasa nada. ¡Le tenemos! Vale. Un momento. Tengo la posición invencible. Y ahora sí. ¡Uh! ¡Ordo Ultra Geek! ¡No me ha hecho ni falta! ¡Muy buen equipo! ¡Sakoko! ¡Ha caído en combate! De acuerdo. Espero que al menos hayáis aprendido la lección. ¿Qué? Nosotros éramos quienes iban a dar la lección hasta que llegó él. Encima que nosotros estábamos castigando a los que lo han hecho mal. ¡Pelotón! ¡Cumplid las normas y regresad! Venga, vámonos. Me he quedado tiritando. Sailor Nean, por favor, ¿me echas una curita? Curita, curita. No me quiere curar. Está sin energías. ¡Sin arena! Fuera de combate. Anda, que si se llega a unir... Porque puede unirse, ¿eh? Aparece como calavera roja a los yokais de aquí. Y hay yokais muy interesantes. Muy, muy interesantes aquí. Pero bueno, vámonos. Y vamos a empezar la misión final. ¡Qué ganas, eh! ¡Qué ganas tengo! Creo que tenemos un buen equipo, la verdad. Ahora hay que hacerlo bien. Si lo hacemos mal, por muy buen equipo que tengamos... Venga, mi recompensa. Dame toda mi recompensa. Dos mil setecientos orbes, Sony. Y mi premio. Una tarjeta musical. Vale. Guardamos la partida. Vamos al gimnasio. Voy a utilizar ya todo lo que tengo. Estos dos mil orbes se los voy a dar a alguien. A ver. Por ejemplo, a Usapian. Le subimos al treinta y cuatro. Y así estaría. Vale. Ahora en cuanto a objetos. También voy... A ponerme algún objeto poderoso. Que hayamos conseguido a lo largo de la historia. Como por ejemplo, el arroz deluxe. Que me llena todo el estómago. Así que yo creo que me recupera toda la vida. Y nos podría venir muy bien. Y de segundo objeto, me voy a llevar un muñeco. Para en caso de caer en combate, aguantar a uno de vida. Y eso puede salvarnos el combate final. Voy a comprarlo. Aunque creo que no me llega ahora. Bueno, puedo vender algo. Valía mil quinientos. Puedo vender, por ejemplo... Sí, ¿por qué no? No los voy a utilizar ahora mismo. Compramos. Bueno, no me llega todavía. Vamos a seguir vendiendo talismanes. Ya que en el combate final no los voy a usar. ¿Cuánto me das? 80. 80. Las bombas. Vale, ya me llega. Perfecto. Compramos el muñeco. Muñeco de trapo. Es que es bastante caro. Es bastante caro, eh. Y nos lo equipamos. Que no se me olvide ponérmelo. Vale, muñeco de trapo. Ahí. Y también tenemos que hacer una última cosa antes de ir a la batalla final. Y es poner una estrategia de combate. ¿A qué me estoy refiriendo? Os preguntaréis algunos. Pues bueno. Yo, por ejemplo, a mis yokais del equipo puedo indicarles que hagan algo en específico. Por ejemplo, yo quiero que Pelirrojo se encargue. Le damos a estrategia. Quiero que se encargue de dejar fuera de combate a los yokais que salgan junto al jefe final. No sé si al jefe final invocará a otros yokais. Pero si los invoca para que no nos den problemas. Quiero que Pelirrojo vaya a por ellos. Para eso, tengo que decirle que... A ver, ataca al mismo enemigo que el líder, ¿no? Ataca a jefes grandes y enemigos fuertes, ¿no? Persigue enemigos débiles. Pues ahí. Perfecto. Va a ser la estrategia. Usapión. Estrategia. Ahí está. Venga. Que pegue a todo el mundo. A los débiles. Y que me deje a mí el jefe. Porque así, pues no nos molestan los yokais que pueda invocar. Ya estamos preparados. Vamos a luchar. Y se viene. Se viene. Venga. Historia. Batalla final. Blasters al poder. Derrota a Cremaligno. El mundo está en apuros. Salva al yokai world. Vamos, blasters. Comenzar. Sí, ya le he dado. Ya le he dado. Esto empieza. Vamos, chiquio. Hay que hacerlo como sabemos. La misión más importante hasta el día de hoy. Hasta luego, Gracie. Volveremos. Como campeones. Campeones. ¡Dios! ¡Es enorme! ¡Tan grande como un edificio! ¡Cremaligno! 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 Madre mía. Vamos, no se hable más. ¡A por él! ¡Cremaligno es un adversario poderoso! ¡Preparaos! Vamos a enseñarle de qué pasta estamos hechos los blasters ¿Eh? ¿Pero es que aún se me resiste a alguien? Sí Estamos predestinados a luchar Posición invencible de una Y a por él Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Aliento cremoso Muy atento a sus ataques Vale, esquivamos Uh, no he podido salir, madre mía Es rápido, ¿eh? Bien, ¿veis que he invocado a otros yokais? Pero como hemos puesto la estrategia Mi equipo se encarga de ellos El giro esponjoso me vuelve a pillar Cuidado, luchar abajo Mucho cuidado Vale, con el aliento cremoso es cuando invoca a los yokais Lo esquivo Lo vuelvo a esquivar Madre mía, ¿cómo salta? Bueno, poquito a poco le vamos bajando Vamos, puñetazo de la victoria Oh, me lo ha cancelado con el giro No se está nada quieto Venga, chequio Buenísima Ese puño sí le ha dado Posición invencible Y ahora sí le puedo golpear sin ningún temor A su giro No me haces daño, colega Esquivo Gran pinza Y... ¡Bum! Giro esponjoso me ha cancelado el ataque Le tenemos a un tercio de vida Ya está casi fuera Qué bien lo estamos haciendo, ¿eh? Qué bien lo estamos haciendo Vamos equipo, un poquito más Tan solo un poquito más Esquivamos Y ahora Vuelvo a esquivar Y aprovechamos el momento ¡Vamos a dormir! ¡Bum! ¡Sí! ¿Cómo? Se está rompiendo ¡Hola! Un gas tóxico Y están saliendo muchos sustos de estos Sustos, sustín, sustillo ¿Qué dices? ¿Eh? ¡Cremaligno ha volado por los aires! ¡Oh no! La ciudad se ha llenado de petisustos, señor Vaya metedura de pata Ahora tenéis que derrotarlos a todos Dieciséis Me tengo que cargar a dieciséis Esto no iba a ser tan fácil, ¿eh? Parecía un combate sencillo Pero no es así Ha aprovechado que iba a caer en combate Para explotar Y mandar esa nube tóxica De la cual han salido estos petisustos Por toda la ciudad La que está liando Dios, por lo menos son bastante débiles Me los cargo de un golpe Da igual a cuántos derrotemos Siguen saliendo más Parece que no acaba nunca Pues no pienses en eso ahora ¡Ahora seguid luchando! ¿Qué somos? Somos héroes, ¿verdad? Pues hay que luchar hasta el final Hasta que no nos queden energías Nos quedan solo siete Venga, más, más, más Si les pego un puñetazo y me los cargo Venga, fuera A tu casa Solo tres más Bueno, cuatro Voy a por este que está en el parking Que se cree que se va a quedar ahí Tan tranquilo Pues no Fuera también Solo dos Donde os escondéis Aquí tengo uno Pero me falta otro más Le tengo arriba Vale Le pillamos Sin que se lo espere Y... ¡Tú, apuñetazo! ¡A por el último! ¡Eso es! ¡Solo queda uno! De hecho, le tenemos ya ahí ¡Un poco más! ¡No perdáis la concentración! Verás tú la que le vamos a dar Voy con pelirrojo Que es súper rápido ¡Oh, cargamos! ¡Fuera de aquí! De un golpe ¡Madre mía! Bueno, no, no se lo ha cargado, ¿eh? ¿Cómo? ¡Está huyendo! ¡Hala, hala, hala, hala! Ya decía yo que era súper raro Que hubiese aguantado el golpe Es que está huyendo Este es cremaligno, yo creo, ¿eh? ¡Este es cremaligno! ¿Por qué no le afectan nuestros ataques? ¡Vamos! Es cremaligno camuflado, yo creo No hace más que correr ¿Qué le pasa a este tío? Es diferente al resto Tengo un mal presentimiento No dejéis de pegarle Hay algo en él Tras él No hay que dejarle en paz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No corras, cremaligno! ¡Se que eres tú! ¡No puedes huir de nosotros! ¡Ulo, lo, lo! ¿Orbe gigante? ¡Tú, vaya! ¡Ahí tienes! ¿Pero dónde me lleva? ¿No deja de correr? ¡Otro orbe gigante! Pues gracias por los orbes, Oni ¿A dónde se dirige? ¡Susto, Sustín! ¡Se escapa la torre, excelencia, señor! ¡Es muy rápido! ¡No lo alcanzaremos! ¿Cómo que no? ¡Pelotón! ¡Esperad ahí! ¡Voy para allá! ¡Bueno que viene Capicachas! ¿Cómo? ¿Viene Capicachas al combate? ¿Qué dices? ¡Dios! ¡Cómo mola, eh! ¿Va a luchar a nuestro lado Capicachas? Y está Graci también ¡Vamos, de una! Y tenemos que ir a la torre, excelencia Que al parecer es donde se ha ido ¡Tómale, persigo! ¡Ahí tienes! ¿Pero cómo es tan rápido? ¿Qué dices? ¡Hala! ¿La que se está liando aquí? ¡Madre mía! ¿Y yo qué pensaba? Que ya habíamos acabado, eh ¡Remolinos! ¿Qué es eso blanco y blandito? Os hemos traído hasta aquí ¡Pero ahora os toca a vosotros! ¿Vale? ¡Está en lo alto de la torre, excelencia! ¡Rápido! ¿Vale? Vamos allá Al parecer hay un montón de gente por aquí Fijaros, rapidizo Remolinos La plaza está llena de yokai Son un montón de yokais Que hemos encontrado y visto A lo largo de la historia ¡Qué pasada! Chafarina también está ¡Solo a su unión! Benocto Kyuubi Esperen un momento León alfa también ¡El combate final! ¡Tenéis que salir victoriosos! Lo siento Yo ya no tengo fuerzas Dependerá de vosotros No te preocupes Benocto Déjanoslo Esta vez lo dejo en vuestras manos Están derrotados Ahora Ha llegado el momento idóneo Para el combate final ¡Todo depende de vosotros! ¡Vamos, blasters! Pues ya está Al combate final Todos los yokais Nos han confiado La victoria Así que por ellos Tenemos que ganar, ¿eh? Madre mía ¡Madre mía! ¡Cremaligno! ¡Cremaligno! De una Venga, venga, venga No puedo dejar de pegarle ¡Ari Maximum! ¡Patitas pelirrojas! Me ha hecho bastante daño Del golpe que me ha dado, ¿eh? Batacazo cremoso Cuidado ¡Hombre! ¡Felixonte! ¿Qué haces aquí, colega? Vienen a ayudarme los yokais ¡Acercaos a mí Y os sanaré! ¡Vamos, me cura! El batacazo Lo esquivo ¡Perfecto! ¡El arma del jefe Está en camino! Vale, siguiente ayudante Toma ya Me va curando ¡Cómo mola! No hay más remedio Es que estoy a tiempo parcial ¡Graci también se une al combate! ¡Cómo mola esto! Todos los yokais nos ayudan No podemos perder ¡Vamos, equipo! ¡Acabemos con este tío! ¡Bien, bien, bien! ¡Aliento cremoso! Me curo un poquito Vamos a cambiar un poco ¡Luchar abajo! Con los puñetazos De la muerte ¡Ahí tienes! ¡Ari Maximum! Estoy agotada Creo que ya he hecho bastante ¡Hombre coberturo! Siento haberos hecho esperar Vuestra arma ya está lista ¡Sí! ¡El arma! ¿Qué tengo que hacer? ¿Es esta? Se llama Blaster B ¡Tiene un rayo de electricidad Súper concentrada! ¡Ula, la, la, la! Pero tengo que cargarla Para disparar Vale, todavía no podemos usarla Así que le pegamos Bueno, si pudiera cargarnos La jefe coberturo Mantendremos alejado A ese cremalizno Vale, tenemos que hacer tiempo Luchar contra él Para que coberturo cargue El arma definitiva ¡Eso es! Cuento con vosotros, chicos No te preocupes, coberturo Aquí estamos ¡Vamos! ¡Puñetazo bestial! ¡Y ¡Bum! Lo esquivo Buenísima, chequio Buenísima Que no se acerque el arma Un ataque muy fuerte Se nos viene encima ¡Pelotón! ¡Tened cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú, vaya! Buen esquive de su puñetazo Aliento cremoso Le hacemos la gran pinza Y seguimos ¡Vaya! Han venido más enemigos Acabemos con los petisustos Primero Que no nos den problemas Vale ¡Puedo usar esto! ¡Tú, vaya! ¡1280! ¡Se ha noqueado El blaster maestro! ¡Buenísima! ¡Qué buena, coberturo! El arma que has creado Es genial ¡Ahora, equipo, dadle! ¡Aporela, aporela, aporel! ¡Cómo le ha dolido! Vale, buenísima Y coberturo va a cargar De nuevo el arma Vale Vámonos de aquí A ver si me persigue Porque aquí tengo otro arma, eh Persígueme, persígueme Eh, ven aquí, ven aquí, ven aquí Sí, 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 sí Así me gusta Ponte delante, ponte delante No le veo, no le veo ¡Pulletazo! Vale Orbe G El arma Ahora Le di con todo Tengo el orbe Ultra G Potencia aumentada ¡Y a reventarle! ¡Bum! No puedo dejar de pegarle Venga, chequio, venga, chequio Ahora que se ha levantado ¡Posición invencible! Y cargo el puyetazo de la muerte Vale, vamos al siguiente arma A ver si me persigue de nuevo Aquí hacemos focus a los petisustos Vale, creo que sí me persigue Bueno, mi equipo se encarga de ellos Persígueme, persígueme Ven aquí Ven, cre maligno Un poquito más Estoy aquí ¡Hola, hola! Vamos, 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 vamos Casi le tengo Se tiene que colocar un poquito más enfrente Vamos, muévete No, pues te pego un puñetazo Venga, a ver si así me haces caso ¡Toma ya! ¡Ahora! Vamos, le tengo, eh ¿Qué dices, capicachas? Nos ha aumentado las estadísticas Con su animáximum ¡Sí! No podemos perder ¡Vamos, equipo! ¡De una gran pinza Con el poder aumentado ¡Bum! Y a dormir ¡Cremaligno! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Trabajo en equipo Acabamos de vencer Al gran jefe final ¡Cremaligno! Con la ayuda De un montón de yokais ¡Qué combate tan genial, eh! Nos hemos unido todos Para vencer al mal ¡Qué pasada De arma definitiva! Coberturo se la ha marcado Creándola, eh ¡Madre mía, el rayo láser! Le noqueaba al jefe Y ahí podía aprovechar Para hacerle un montón de daño También algo que se ha notado un montón Es que hayamos puesto a pelirrojo Que se cargue a los yokais Que vayan apareciendo Porque es que prácticamente aparecían Y pelirrojo se los cargaba en nada ¡Desaparecían! Lo hemos hecho muy bien Hemos sacado 4.900 orbesoni ¿Y nuestro premio? ¡Una moneda rosa! Guardamos la partida Y a ver qué pasa ahora ¿Cómo? Se está curando, eh Esto no va bien Si le dejamos así Se recuperará ¡Ninguno de vosotros Me parará! ¡Esto no ha acabado! ¡Ojo! ¡Hola! ¡Robonean 28! ¡Dios bestial! ¡Activa sus puños! ¡Madre mía! ¡Súper puño misil eléctrico! ¡Brutal! ¡Guau! ¡Lo han mandado a la luna! ¡Literalmente! ¡Vaya explosión! ¡Qué poder tiene Robonean 28! ¡Misión cumplida! ¡Sois oficialmente Blasters de verdad! ¡Habéis hecho un trabajo fantástico! ¡Para lo que soleis hacer! ¡Blasters! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maligno! ¡Está estampado ahí! ¡Cómo me ha gustado la verdad! ¡Un montón, eh! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Hemos terminado! ¡La historia del juego! ¡Ojo! ¡Whisper con traje de astronauta! ¡Pumaya! ¡Qué pasada! Pues nada chicos, hasta aquí hemos llegado. La verdad que lo hemos hecho muy bien. Me ha encantado el final del juego. Y la serie en sí. Y lo que os he comentado al principio. Si queréis que siga jugando a Yo-Kai Watch Blasters. Que hagamos vídeos en el futuro jugando todos juntos. O que incluso juguemos el DLC. Simplemente dejad un buen me gusta. Y así yo sabré que queréis más contenido de este juego. Y por supuesto, si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío y te lo has pasado bien. Suscríbete al canal y únete a esta gran familia que yo te recibo con los brazos abiertos. Espero que hayáis disfrutado muchísimo la serie, tanto como yo. Y yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!